Yo quiero que toda la gran familia de la edición se levante de sus mesas y se venga para el centro de la pista señores porque aquí no se vino a estar sentado, aquí se vino a bailar así que yo quiero que todo el mundo se levante de sus mesas, a ver todos y todos los que tiran a disfrutar de esta noche se levanten de sus mesas y se viene a disfrutar a la pista porque esto es el BJ Max, my way, thank you. A ver, los que están en las mesas, te voy a pedir que por favor se levanten y se vengan a bailar a la pista porque les voy a decir algo, aquí solamente no se vino a estar sentado, aquí se vino a bailar y a disfrutar de esta fiesta del fin de año de Venevisión, así que, así que está todo el mundo en la pista haciendo el pasito universal de la Macarena. Bueno, ahora, todo el mundo, a ver Venevisión, manos arriba, manitos arriba, Venevisión, manos arriba, sígame, siga el líder, vamos a hacer palmas, palmas, lo que están en las mesas también pueden ser palminas arriba, a ver, todo el mundo con las mesas, las palmas arriba, palmas, simplemente lo hacemos y un poquito más rápido. ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, los que están en la pista, Venevisión, brincando, 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 y esto se baila así. ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta!